Soy mi hermano, soy miembro de la comisión directiva de la Fundación Arte en Movimiento que entre otras cosas producimos el Festival Internacional de Títeres del Cuyanito acá en San Rafael donde nació y en toda la región de Cuyo y bueno, me acompañan el personal directivo del Jardín Nucleado 0111 Mariela y Marisa y bueno, queríamos venir a comentarles respecto de un proyecto que estábamos trabajando desde hace bastante tiempo ya que se denomina Una Manito Arte Solidario se pretende con esta iniciativa generar a partir del hecho cultural, artístico y con contenido educativo un eje motorizador y una acción solidaria muy importante donde obviamente es acá donde el colegio, donde el jardincito, donde la comunidad pasa a ser parte de una acción solidaria y donde los chiquitos empiezan a trabajar en estos valores tan importantes como el sentido de pertenencia, la ayuda en pos del otro así que bueno, básicamente consiste en una serie, un ciclo de actividades artísticas donde lo recaudado, un porcentaje muy importante de eso va destinado a un jardincito por ciclo, por jornada, perdón el ciclo consta de más o menos unas 5 funciones de 2 de doble turno y la primera es ahora el día 18 en el Teatro Roma vamos a hacer 2 funciones, básicamente Teatro de Títeres en este caso y van a ser a las 10 de la mañana y a las 14.30 y ahora dejo la palabra a las directoras que han motorizado todo esto porque esto es un trabajo muy importante que sin el trabajo de ellas es realmente imposible de realizar así que bueno, desde la fundación muy agradecidos como siempre por esta oportunidad de poder comunicar las cosas que hacemos en poderlos chiquitos básicamente El contacto que tenemos para los que se puedan comunicar con nosotros y colaborar es el 444-7867 y 444-6894 a esos teléfonos pueden llamar todas las personas que quieran colaborar con nuestra institución como ya dijo mi compañera nos hacen falta materiales de construcción porque al ser un jardín nucleado el jardín hay dos edificios que son que funcionan en dos espacios diferentes y los espacios tienen demandas totalmente distintas unos del otro por eso es que se pide esta colaboración que nosotros bueno, confiamos en la solidaridad de todos los sanrafaelinos que ya nos conocemos que somos muy solidarios Mi nombre es Mariela Porras, soy la vice-directora del jardín nucleado 0111 y invito a todos los demás jardines de San Rafael también de los distritos a participar de la obra de Títer el 18 de agosto como ya dijo Pablo, son dos funciones a las 10 de la mañana y a las 14.30 nosotros todos los recaudados para arreglar nuestros jardines y pedimos también a todos los empresarios del medio que colaboren con materiales de construcción que son los que estamos necesitando también pintura, cerámica, hierro, cemento todo lo que puedan colaborar la entrada es de 25 pesos, es accesible y también invitamos a las familias que se acerquen a acompañar a los niños porque lo fundamental del proyecto es que queremos que vayan los niños acompañados de un familiar ¿Dónde funciona el jardín? el jardín tiene dos núcleos funciona el 9 de julio 77 y San Juan Bosco y Avellaneda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!